¡Hola, Leticia! ¡Ahí va, Papá Noel! Leticia, tengo baja por ansiedad. El año pasado la gente me ha tratado muy mal, porque ha subido todo. Así que este año repartes tú los regalos, porque a ti la gente te quiere mucho. ¡Es una orden! ¡Por ti, amor! Last Christmas, I gave you my ass. Y cuando me desperté, rompiste mi adiós. Esta Navidad me comeré a un pibón. Y no lloraré, tú, fuck it, love. Y no lloraré, tú, fuck it, love. No, 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 no. Nevando, nos volvemos a ver al fin. Yo disimulo, aunque sigo loca por ti. Dime, baby, ¿piensas algo en mí? Yo sigo aquí, intentando pasar de ti. ¡Feliz Navidad! En Insta y te envié un regalo, y una story rosa con un odio y un te amo. Ahora ya sé, lo tonta que fui. No empieces a besarme aquí, ni muerta me fío de ti. ¡Everbody! Last Christmas, te vi mi corazón. Y cuando me desperté, rompiste mi adiós. Esta Navidad me comeré a un pibón. Y no lloraré por ti, amor. Esta Navidad me comeré a un pibón. Y no lloraré por ti, amor. ¿Estás listo? Fuiste un lobo hambriento pa' coronar. Te enmascaraste y me conseguiste engañar. Tú ahora quieres regresar, pero el avión se fue ya. Last Christmas, te vi mi corazón. Y cuando me desperté, rompiste mi adiós. Esta Navidad me comeré a un pibón. Y no lloraré por ti, amor. After Party con amigos. ¿Por qué estás tan frío conmigo? Baby, pensé que te gustaba de verdad. Y solo fui un clavo más pa' clavar. Fuiste un lobo hambriento pa' coronar. Te enmascaraste y me lograste engañar. ¡Feliz Navidad! Tú ahora quieres regresar, pero el avión se fue ya. Oh, 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 oh Last Christmas I gave you my ass Y cuando me desperté rompiste mi adiós Esta Navidad me comeré un tibón Y no lloraré too fucking long Este año me he cargado la Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video